Anunciar la presentación del fallo del jurado del IV Premio de Investigación Histórica V Cecilio Metelo... ...que se celebra en Medellín y que será el 19 de febrero a las 20 horas en el Hotel Rural V Cecilio... ...en el Hotel Rural V Cecilio. Es la cuarta edición y eso significa que ya tiene un recorrido importante este premio... ...y que además quiero enmarcar un poco muchas veces cuando se hace investigación histórica sobre el pasado... ...muchas veces el buscar un pasado, en este caso como el de Medellín, con raíces de mucho esplendor y demás... ...muchas veces puede haber la tendencia de que ese pasado nos convierta en un poco excluyente... ...que nos convierta ese carácter identitario de búsqueda de nuestro pasado nos sirva para separarnos un poquito de la realidad... ...en busca de un pasado por decirlo así glorioso que nos ayude a tener un presente también importante. Para nosotros es un placer poder presentar el fallo de esta cuarta edición en esta casa... ...y como bien adelantabas, este premio de investigación tiene entre sus objetivos... ...pues ahondar en la historia de Medellín que como muchos sabrán es bastante amplia y bastante rica... ...bastante variada y ya no solo a nivel del patrimonio histórico sino de personajes de amplia relevancia... ...en la historia de nuestro país como puede ser Hernán Cortés, un personaje que como siempre decimos... ...genera filias y fobias a partes iguales y yo creo que uno de los objetivos también de este tipo de certámenes... ...es poder difundir la verdad sobre la historia o por lo menos aproximarnos lo máximo posible a ella... ...para que se pueda de alguna manera pues acabar con ciertos mitos que de alguna forma lo que buscan es denostar nuestra propia historia. Creo que los primeros defensores de esa historia tenemos que ser nosotros mismos. Por ello la apuesta del ayuntamiento por este premio de investigación se ha reforzado... ...se inicialmente se inició si no recuerdo mal con un premio dotado no sé si era en 600 euros... ...y se ha incrementado esa dotación hasta los mil euros para el galardonado o la persona galardonada. El objetivo principal del premio lo que trata es de divulgar, de difundir las publicaciones realizadas por estudiosos... ...por investigadores sobre esa temática de la historia, el patrimonio, los personajes de Medellín... ...y también ofrecer una plataforma a jóvenes investigadores. ¿Quiénes pueden ser candidatos? Es decir, ¿entre quiénes hemos seleccionado los trabajos? Pues son trabajos publicados, trabajos de investigación publicados entre el 1 de septiembre de 2019... ...y el 31 de diciembre de 2021. Y que estén publicados tanto en medios digitales como en medios impresos... ...pero que estén bajo la certificación de un ISBN, un ISSN o un depósito legal. Pueden ser trabajos presentados directamente a la comisión organizadora... ...entre la cual formamos parte la Asociación Histórica Metelinense... ...pero también pueden ser trabajos a los que nosotros hemos tenido acceso... ...aunque expresamente no hayan sido presentados. Evidentemente son trabajos que no hayan sido premiados en otras convocatorias... ...en otros certámenes de ningún tipo. Tampoco puede participar nadie que haya sido ganador de este mismo certamen... ...ni el año pasado ni el anterior, es decir, en las dos anteriores convocatorias. Por motivos de dar más oportunidades a los jóvenes investigadores fundamentalmente... ...y además porque en las bases se dice que el presidente del jurado... ...será siempre el ganador de la edición anterior. El acto oficial en el programa que después se les enviará... ...pues es el día 19, como ha dicho el alcalde, a las 8 de la tarde... ...en los salones del Hotel Rural Quinto Cecilio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!